Desde la oficina de las TIC queremos invitar a toda la comunidad ANES para que visite el aula digital de Dinamarca y participe en todas las actividades propuestas por la alcaldía municipal. Recuerde los horarios de 8 a 12, de 2 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 1. Estamos bajo todos los protocolos de bioseguridad.